El género de terror siempre es bienvenido y esta vez es el turno de la ouija, el origen del mal. Ya estamos muy familiarizados con este título utilizado en su día por Hannibal y el exorcista. Esta película es una precuela de la ya presentada en el 2014. Sienta que en su día resultó bastante floja y que no consiguió convencer a muchos. En esta ocasión regresa con el origen del mal, título que se prestaba a Matt para explicar a detalles el origen de dicho juego. Pero resulta no ser así. Esta historia se sitúa en los años 60, específicamente en Los Ángeles. La familia Sanders es la principal protagonista de los hechos explicados en el film. Familia que pasa por una difícil situación a raíz del deceso del esposo de Alice, padre de Doris y Lina. Esta última vivirá en carne propia el poder que desata la ouija. Y es que esta cinta plantea el hecho de que Alice utilice el espiritismo como método para salir económicamente adelante. Engañando a más de uno con su supuesta conexión con el más allá. Más adelante adquiere un tablero de la popular ouija. Lo que provocaría un plus a su negocio del espiritismo, pero que terminaría desatando una serie de acontecimientos fuera de este mundo. Es curioso, pero el ritmo que se maneja en esta película es más lento de lo habitual hoy en día. No comete el error de mostrarnos enseguida a la entidad maligna, como suele suceder actualmente en muchas cintas de terror. Pero transcurrido el film, se hace poco creíble. Una historia que no se mantiene con fuerza. La caracterización de personajes es regular. Poca utilización de recursos, sonidos, silencios, musicalización, etc. Hacen que la ouija no invite al espectador a mantenerse hasta el final. La ambientación de la época está bastante bien representada. Donde pierde fuerza es en la locación del colegio donde Lina y Doris asisten. Ya que provoca la sensación de no ir acorde con la época. Quitándole aún más credibilidad a la historia. Efectos especiales bastante flojos dan la sensación de una película del 2007 o 2008. Efecto, gravísimo error que hoy en día no se puede permitir. En conclusión, la ouija al origen del mal es una película que funcionaría muy bien para la televisión. Mas no para el cine. Muchas fallas en el desarrollo de la historia que no la hacen sólida. Y unos efectos especiales que no van acordes con los tiempos. Son las principales carencias. Salvando la ambientación que en algunos momentos logra transmitir la veracidad de los hechos. Que es lo mejor de esta película. Si eres fanático del género de terror, la ouija al origen del mal da un paso adelante con respecto a su antecesora. Pero no cumple las expectativas de lo que muchos esperan hoy en día del género de terror. Este ha sido una vez más con ustedes su servidor Dr. Zero. Hasta la próxima.